Madre Madre, eres todos los días No solo en el mes de mayo Madre, no sé que se siente ser tú Más por ti, sé que existe el amor Madre, luchas diario Para criar tu retoño Madre, alcanza una vida Para demostrarte mucho que te adoro Madre, nunca abandonas De mí tu amor infinito Madre, tú eres una sola No hay semejante Tu gran persona Madre, madre Madre, madre Madre